Vicky lo que decidió, como se sentía realmente muy frustrada y muy mal, es escribirle una carta a la jueza. Y realmente tuvo palabras, te diría durísimas, con respecto a qué se puede esperar de la justicia en nuestro país. Totalmente, sí, Cari, recuerdo a la gente que tuvimos acceso a un mail, que tienen muchos secretarios, muchos fiscales, incluso la jueza, se filtró, como suele suceder. Una carta de tres hojas, voy a leer las partes más fuertes y las más relevantes, que dicen así, carta de Vicky a la jueza. Señora jueza Karina Andrade, soy Victoria Zipolitakis. Perdón porque la moleste, pero soy una madre desesperada que después de su decisión volvemos a quedar en peligro mi hijo y yo. Ya no sé qué más hacer para que nos proteja. Hace días no duermo y tengo mi pecho pesado con más dolor que antes. Y mi padre también está en la misma situación. Después del resultado que usted decidió, siento que me volvieron a golpear y quedamos totalmente desprotegidos. Usted, lamentablemente, se equivocó conmigo. Y sigue. Después de su sentencia, Naceli hizo que hoy me traten de mentirosa, prostituta y de inventar denuncias por plata. Si querés, hacemos un alto ahí, Cari. Sí, totalmente. Ahora, la denuncia que había hecho Vicky Zipolitakis era por violencia de género, ¿verdad? Sí. Lesiones leves, ¿no? Era la caratura. Es duro. Digamos, es duro que el fallo haya sido bueno. Si la jueza falló a favor de Naceli, será que las pruebas lo indicaron así. Pero si estamos permanentemente incitando a que las mujeres, si son víctimas de violencia de género, vayan y denuncien, realmente este fallo es muy raro. Sí. Y sobre todo viniendo de una mujer. Por eso Vicky decide escribir esta carta con la intención de que la jueza recapacite porque ella va por la apelación y ella está confiadísima de que cuando apelen, esto la verdad va a salir a la luz, Cari. Nosotros en ese mail al que tuvimos acceso hay material para hacer cuatro programas. Audios de testigos empleados que dicen haber sido maltratados por Naceli. Fotos dramáticas de Vicky Zipolitakis que la producción decidirá si las pasa o no. Una conversación entre ellos dos luego de que ella llame al 911 aquella noche donde él en cierta forma admite haber zamarreado, empujado o haber atentado físicamente contra Vicky y su pequeño hijo en ese momento. Él lo admite. Todo eso lo tenemos nosotros en exclusiva, tanto como esta carta. Hay cosas para debatir muchísimo, hay mucho material. Vamos a mostrar algo de ese material. Le pido a la producción, hay una foto, cuando quieran ponerla, por favor. Lucas, ¿me contás de qué se trata? Sí. Esta foto, Cari, te voy a decir exactamente la fecha. Fue la noche en la que ella va a hacer la denuncia. Se la ve a Vicky Zipolitakis con señas de haber sido apretada, no quiero decir estrangulada porque estrangular ya es cuando muere la persona. Ella fue a hacerse ver por un perito forense. Las pericias dieron positivo a favor de ella, o sea, esas marcas son realizadas por una mano que oprimió sobre su cuello con fuerza. La foto continúa del otro lado y también hay otra mientras la producción la busca. Yo quiero ser preciso con respecto, esta es la otra que se ve más de cerca y quiero ser preciso, un segundito por favor, con respecto a la fecha porque esto figura todo en el mail. Mientras que vos buscas la fecha, Lucas, yo quiero decir algo y esto es información, no es opinión mía, a ver, yo no estoy de un lado ni del otro, soy periodista e informo. Por eso quiero recordar un diálogo de la producción de La Tarde con Naceli, donde Naceli contaba que Fernando Murlando había dejado de ser abogado de Victoria Zipolitakis porque Fernando Murlando había visto algo que no estaba en regla con respecto a estas fotografías y cómo le habían aparecido estas moretones o estas marcas. ¿Y a qué se referiría eso? Esto, repito, es información. Lo que dice Cori es un chat que nosotros hemos visto, incluso lo hemos mostrado en un programa en donde Burlando dice que esas marcas se las hizo un amigo de Vicky. A mí me resulta muy delicado, muy delicado. Eso sería gravísimo. Yo cuento lo que pasó en la resolución. A ver... ¿Qué pasa en la resolución? Da positivo. Tenemos también el informe del perito que dice que estas marcas son reales. Tenemos todo que sería muy engorroso mostrarlo, pero está a disposición de quien lo quiera ver. Bueno, pero son reales, pero a alguien se las podría haber autoinfligido o alguien se las podría haber hecho adrede, ¿no? ¿Por qué la jueza, que es lo que Vicky le pregunta más adelante en la causa, no toma en cuenta estas fotos, más los audios, más una conversación entre ellos donde él admite haberla maltratado, es porque la jueza lo que dice es, es una marca hecha por alguien, pero no sabemos si por él. Le dan el beneficio de la duda a Javier Naceli. Claro. Le dan el beneficio de la duda y quiero sumar a lo que decía antes, la información para que sea completa, las fotos corresponden al 27 del 7 del 2019. Sí. 27 de julio del 2019 consta en la causa de las fojas con esa fecha. Así como hacemos referencia a la información que llegaba del lado de Naceli, también tengo que decir que ya me pongo en el lado de mujer y de ciudadana, escuchar lo que dice la jueza me pone la piel de gallina, porque lamentablemente, ante esas dudas de no poder identificar quién le hizo esas marcas, muchas mujeres lamentablemente no terminan contando absolutamente nada, porque no llegan a hacer la denuncia. Entonces, es terrible escuchar esa resolución de la jueza y se te pone la piel de gallina. Escúchame, Cari, una cosita más que es súper importante. Sí, dale que quiero hablar con la abogada. Sí, de 30 testigos, 28 declararon en favor de Victoria Jesús Politaquis y dos en contra. Pero, Lucas, entonces es rarísimo lo que estás diciendo. Por eso va la apelación y por eso mostramos todas estas pruebas. Otra parte de la carta que a mí me resultó muy dura es cuando dice, Esperé tantos años que llegara a este juicio para que se haga justicia, con la psicóloga preparándome para poder afrontarlo. Siempre me decían que iba a ser sanador. Y fíjate que ahora estamos hojasero, ¿eh? Doctora Lorena Tafarel, abogada de Vicky Cipolitaquis, bienvenida a la tarde. ¿Cómo está? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué falló, doctora Tafarel? ¿Qué está pasando? ¿Cómo puede ser que con tantas pruebas a favor de Vicky resulte ganador de Naceli en este juicio? Bueno, decir que resultó ganador es un poco precipitado. No hay ganadores. En esta primera instancia, sí. Sí, se imparte justicia y quien dicta la sentencia es un ser humano. Y ese ser humano puede estar contaminado de parcialidad o no. Como bien dijo Cora hace un momento, indigna. Indigna que no se haya tenido en cuenta que estas lesiones se dieron en un ámbito de violencia de género donde la víctima debe ser creída. O sea, el relato de la víctima es el principal testimonio. Nadie pega adelante de gente. Nadie te faja con testigos. Porque los golpeadores o los victimarios no son tontos. No es lo mismo que en un accidente de tránsito que circunstancialmente puede llegar a haber 20 testigos. Claro. Lo que hay que evaluar en estos casos es si el relato de la víctima es coherente. Pero doctora Tafarel, disculpe, pero había un montón de testigos que justamente declararon a favor de Vicky Zipolitakis y en contra de Naceli. Por eso le pregunto, ¿qué fue lo que falló? Hubo un montón de testigos que declararon la verdad. Hubo un testigo presencial de esas lesiones. Hubo testigos de los médicos que revisaron a Victoria. Es imposible que alguien se autolesione el cuello. ¿Cómo hace una misma persona para presionarse el cuello? ¿Y cuál es su teoría, Tafarel? ¿Qué pasa? ¿Qué le pasó a la jueza para fallar de esta manera? Yo creo que no aplicó la convención de Belén no Pará, que es la convención a que este Estado, el Estado de Argentina, adhirió a los fines de erradicar la violencia contra, todo tipo de violencia contra la mujer. No lo hizo, no lo tuvo en cuenta, lo mencionó en sus fundamentos, pero no lo aplicó. Otra cuestión, como decía el compañero, ustedes, es el indubio prorreo, que es en el caso de duda, se tiene en cuenta la situación del imputado. Pero no hubo dudas acá. Doctora... No hubo absolutamente dudas. Yo tuve acceso... Hay algo, mirá, hay un antecedente, un antecedente fuertísimo, que es el llamado al 911 de Victoria. Hay audios de eso. Hay un atestigo que dijo, yo estaba presente el día que Victoria llamó al 911. Doctora Tafarel, y también hay un video de una discusión que realmente es, bueno, es impresionante. La invito a que lo vea, invito a todos mis compañeros, compañeras, y a vos que estás del otro lado mirando esta historia. Mirá lo que pasaba entre Vicky Cipollitaque sin hacerle. Vicky Cipollita... ¿Ese teléfono? Ay, me acaba de pegar. ¿Ese teléfono? Ay, me acaba de pegar. ¿Ese teléfono? Ay, me acaba de pegar. Bueno, es muy cortito, pero ahí se ve un manoseo, digamos. Sí, ella estaba con el teléfono, es un video que dio unos tres segundos, la producción muy inteligentemente lo hizo más en Slow para que se vea lo que él le dice. Obviamente, en un momento la situación se tornaba insostenible porque todo le molestaba, todo, absolutamente todo. Eso lo va a tener. Gracias.